En Casa Chevy disponemos de esta Nissan X-Terra del año 2004 Para 5 pasajeros Este lo quiero Robusta y lista para la aventura o para su manejo en la ciudad Casa Chevy Y recuerde, yo le doy crédito, yo le entrego el carro, yo le hago la inspección Todo en un mismo lugar, en su casa Casa Chevy Donde entras caminando Y sales manejando